Señoría, matatero, terolán, ánimo. Hoy vamos a informar, como todos los miércoles, sobre quién es quién en las mentiras de la semana y también queremos dar a conocer todos los proyectos o buena parte de los proyectos que se están realizando para la construcción de distritos de riego en beneficio de productores del campo y también de acueductos, agua para ciudades, para municipios que han padecido durante mucho tiempo de falta de agua y son proyectos muy importantes. Les diría que no se habían llevado a cabo en muchos años el proyecto de instalar sistemas de riego para la agricultura en seis sexenios anteriores, 36 años, significó incorporar al riego 22 mil hectáreas. Y nosotros, y esto es un orgullo, pero no se conoce, vamos a dejar incorporadas al sistema de riego 100 mil hectáreas de 22 mil hectáreas en 36 años a 100 mil hectáreas en cinco años. Entonces, sobre esto vamos a informar y también sobre, como les decía, el abasto de agua. Son las dos cosas, el que tiene las mentiras, eso nada más para seguir alertando a la población, que tengan cuidado porque López Dóriga y Ciro y Loret y muchos están en modo… ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿No es modo avión? No, vamos a ponerle modo amarillismo, modo sensacionalismo, modo nota roja, modo alarma, nada más que estén pendientes porque ayer hubo un accidente, se cayó al momento del montaje una trave. ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? ¿Qué escándalo? Todos. Sí, sólo le faltó decir, lástima que no se murió nadie. Es vergonzoso, pero sí tenemos que estar advirtiendo de que hay esta campaña. Es una guerra sucia, muy intensificada, porque estamos en temporada electoral, estamos en vísperas elecciones presidenciales, entonces están desatados, nada más que la gente tenga este antecedente para que se cubre, tenga un filtro y actúe de manera precavida, porque sí está fuerte el bombardeo. Por eso vamos a seguir informando, replicando sobre todas estas mentiras, toda esta campaña de calumnias que tiene el propósito de ayudar al bloque conservador, a los que se oponen a la transformación, a los que quieren que regresen los que se dedicaban a saquear al país, a robarse el presupuesto, a dejar en estado de indefensión al pueblo de México. Entonces, están desesperados, se quedaron muy mal acostumbrados. Y yo repito, sí quiero que regresen, pero lo que se llevaron… Entonces, vamos a la sección de quién es quién en las mentiras. Ah, también, sí, eso sí es. Lamentamos mucho el fallecimiento del gran escritor José Agustín. Para los jóvenes son muy recomendables sus textos, porque mezclaba José Agustín la parte cultural con la política y escribía para jóvenes. También sus textos, que llamó la tragicomedia mexicana, son de lectura obligada para comprender cómo funcionaba el régimen autoritario y la corrupción que imperaba. Son textos muy buenos. Y un abrazo a sus familiares, a sus amigos, un gran, gran escritor mexicano. Yo me quedo con lo de la tragicomedia mexicana, porque tiene cosas excepcionales. Además, hace un relato del funcionamiento del sistema político mexicano, de los acuerdos que se hacían entre el poder económico y el poder político. narra como pocos. Como después de que hay un enfrentamiento entre el gobierno del general Cárdenas con la oligarquía de entonces, sobre todo el grupo Monterrey, al llegar a Vilacamacho, aunque el grupo Monterrey y otros grupos económicos habían apoyado a Almazán en la elección presidencial. Al llegar a Vilacamacho, que era moderado, se reúnen con el nuevo presidente y pactan para para que el Estado les apoye, no pagando impuestos, con créditos baratos, y llegan a confesar que ya era distinto el gobierno. Que no se podían entender con el general Cárdenas, pero que con Ávila Camacho sí, porque era moderado y buscaba la reconciliación, lo cuenta de manera magistral. Y son historias que se repiten, porque cuando el presidente Echeverría quiere congraciarse con los empresarios, después de que asesinan malamente a don Eugenio Garza Sada y a inconformidad, Echeverría les concede lo que se conoce como consolidación fiscal, un sistema por el cual alguien tiene una empresa fuerte y obtiene utilidades y tiene que pagar impuestos por esas utilidades. Pero mediante este sistema de consolidación fiscal, esa empresa, esa compañía puede crear tres, cuatro, cinco, diez empresas como las factureras, o sea, fantasmas, y en esas empresas fantasmas tiene pérdidas, no hay utilidad. Entonces, se une todo, la que gana y las que supuestamente pierden, y al final no hay utilidades. Y si no hay utilidades, pues no se paga impuestos. López Portillo hace lo mismo. Se habla del FOAPROA, ¿no?, de Cedillo, que convirtió las deudas privadas también de banqueros y de empresarios en deuda pública. Bueno, López Portillo también rescató al Grupo Alfa con créditos de banobras, créditos banobras, créditos baratos, pero esa ha sido la historia. Entonces, José Agustín es precursor, es iniciador con su talento, como pocos intelectuales, de poner al descubierto todos estos enjuagues, porque ni modo que Krause hable de eso, ¿no?, o Aguilar todo nuestro respeto y toda nuestra admiración y recomendado a los jóvenes. Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno. Bueno, ya.